Es un hecho que la autoridad Nicolaita aumentará en 3.4% el salario a trabajadores de la Universidad Michoacana para este 2018, tanto a empleados como profesores, una vez que ya fue autorizado el tope por la Federación para Incremento a conceder a los sindicatos universitarios del país. Gaudencionaya Sánchez, dirigente del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, informó que su gremio ha solicitado el 10% de aumento directo al sueldo y 5% de aumento prestaciones, lo cual viene contenido en el emplazamiento a huelga interpuesto con fecha para estallar el 19 de febrero. No obstante, en entrevista dijo estar consciente de que ya está establecido el tope señalado federal, de modo que refirió que esperarán los académicos Nicolaitas la oferta de rectoría. Las partes, es decir, la autoridad universitaria y el SPUMP, han reiniciado diálogo con miras a resolver este emplazamiento en el que estará incluida 142 violaciones contractuales que, de acuerdo al líder espumista, están pendientes de reparar, así que definió que en esta revisión anual contractual está concentrada la cúpula del SPUMP y lo estará por lo menos hasta el 19 de febrero para evitar que estalle la huelga. Así también las promociones pendientes de profesores que están desde 2012 hasta la fecha y para las cuales el SPUMP irá a la gestión de los recursos para pagarlas ante gobierno del estado. Teresa de la Torre, respuesta.